Oye mami, esta noche armamos el perreo aquí Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó O el perfume de mis pieles lo que te cautivó Que ya no es bien excusa pa' tu traición Que tuviste mi motivo y que tenés razón Que quizás te hablo al oído como ya no Porque es mía en el juego de la pasión Ya no de mi trabajo ya admite tu error Y si es por mí no pidas perdón digo Que no es fiel que lo perdone No que no olvides o lo abandoné Porque con llorar no se colpore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te volte Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Ay que yo no te volte Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Son tres Dale, mojo Entre tú y yo Yeah Cosas que partan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una buscadora Ella como sabe te devora Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista Para que te pongas ya la vista Para las hechiceras Un hombre zulita Que si es maliciosa Yo que la traté como una diosa Me engañó Ahora me llamas como loca Mami Presea Dale, presea Si ya no estamos juntos Esta mujer me gantea Mami Presea Dale, presea Que poco solo quita y mucha gente en la aldea ¿Sabes? Presea Dale, presea No dejes pa' mañana lo dejo y que te lo llevas Mami Presea Dale, presea Ahora te celosa Porque otra me desea amar Esta noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste Pero ya es tarde Y tú fallaste Pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Dale, muah Solte Oye, tú sabes que seguimos hacia adelante, girl ¡Sonday!